Presten atención a este reto solidario. Es el que se ha propuesto César Ultraviviente, un youtuber ciudadraleño aficionado al running. Pretende correr durante dos días y sin descanso por diferentes caminos de la provincia de Ciudad Real. Lo hace con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad ELA. ¿Cómo será correr 48 horas sin parar a comer ni a descansar? Mira, solo he pensado en el pueblo de los pueblos de punta. Es la pregunta que se hizo César. Cree que debe ser duro, como lo es el día a día de aquellas personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica, lo que comúnmente conocemos como ELA. Y esta gente no descansa. Esta gente lo tiene diariamente las 24 horas del día. Por eso quiere ponerse en su piel por dos días. Lo hace por el desconocimiento que hay sobre la enfermedad para darle visibilidad. Yo no sabía lo que era la ELA. Sabía lo que era, pero no me lo habían explicado bien. Me emociona un montón hablar de esto porque me parece algo muy brutal lo que parece a esta gente y creo que habría que echar más gente una mano. Por cada kilómetro que consiga recorrer, las empresas colaboradoras tienen que donar un euro. Particulares también pueden acompañarle algunos kilómetros con un dorsal solidario de tan solo dos euros. Y con esos dos euros puedes correr conmigo alguna parte del reto o varias. Porque se van a hacer etapas para organizar un poco a la gente, porque también habrá un punto de avituallamiento. Recuerda que él no es un deportista profesional. Tan solo lleva dos años corriendo. Hasta ahora su marca está en 21 horas 50 minutos en las que recorrió 103 kilómetros. Este duro pero bonito reto será el 5 de septiembre.